Yo nunca veo competencia, la neta, creo que el artista que empieza a ver una competencia con alguien, para mí ya lleva las de perder. Un mexicano no puede decir que es mexicano sin saber quién es Juan Gabriel, sin saber quién es José Alfredo, porque a fin de cuentas no hay nada más mexicano que nuestra música. La sinceridad de cuando uno se enoja, creo que es lo que a mí me gusta mostrar en la música. Yo siempre me enfoco en lo bueno hoy en día y creo que las batallas siempre, por lo menos conmigo, son internas. Karin León, buenas tardes. Buenas tardes. Felices en Publimetro de celebrar nuestros 17 años y tenerte hoy con nosotros. Muchas gracias, felicidades. 33 años de la edad de Cristo, un auditorio lleno, aunque sabemos poco de ti, más que por tus premios, por tus nominaciones, hoy por fin ya te conocimos en el auditorio, con un lleno total, ¿cómo te sientes? Bien contento, contento por todos los loros, por todo lo que está pasando con nuestra carrera, y con más ganas, con más ganas de seguir conquistando cosas, con más ganas de seguir creciendo, más ganas de seguir rompiendo el molde, ¿no? Te veíamos más en podcast, en videos, en otras cosas, como que no habíamos tenido ese acercamiento, pero evidentemente pues todas las nominaciones, al Grammy, a lo nuestro, pues también encendieron ahí el foco para mirarte. ¿Te llegó muy rápido el éxito o cómo lo estás manejando? La verdad que creo que no estoy ni enfocado en eso, ni en la fama, ni en el éxito, nunca, no es algo que me quite el sueño, ni es algo que a lo mejor creo que ni me doy cuenta, la verdad que como estoy tan metido en mi música, estoy tan metido en hacer lo que me gusta, en los escenarios, en cómo me visto, para el show, en estar bien físicamente para el show, en mantenerme bien en todas esas cosas, creo que no me permiten muchas veces como darme cuenta de lo que está sucediendo de este lado, en el medio en el que se habla, en el que se dice, que siento que ha sido algo muy beneficioso para mí, el que no me distrae, que siempre me mantiene enfocado en lo que tengo que estar enfocado. ¿Cuál es tu carta de presentación o la canción a la que más le pones corazón con Colmillo de leche? Uy, te mentiría, creo que las 18 canciones que vienen en este disco tienen algo muy importante que contar, viene, te dijera, yo creo que hay una canción que me gusta, el feed con el señor Pablo Alborán me gusta mucho porque me paseo tanto del regional como por el flamenco y de repente me hace ese sonido del pop de los 90, ese sonido caliente, también una canción que es como un easter egg al soft rock de los 80's con el que crecí, que mi papá me inculcó, viene un son cubano regional, viene una rumba flamenca que también habla el mismo idioma de la rumba latina al mismo tiempo que pasa por el regional, entonces hay un concepto muy grande pero es un disco muy musical, es un disco que habla mucho de la música que yo he venido consumiendo a lo largo de los años. ¿Es un disco 100% hecho en Hermosillo? 100%, todos los músicos, todos los productores, el equipo que tengo, Orlando, Medina, yo, Toño, que hicimos la producción de este disco, la producción general, absolutamente todo en mi estudio en Hermosillo también se grabó y creo que es algo que me gusta mucho, el enseñarle que un pedacito tan chiquito como es Hermosillo tiene muchísima música que aportar a México y al mundo entero, creo que es lo que siempre quiero traer el foco y que toda la gente se enamore también de Hermosillo como yo vivo enamorado de mi tierra. Hay canciones bastante fuertes en el disco, escuché una que se llama Deja de chingarme, que es también de tu compadre de duelo, ¿no? Sí. ¿Te trataron muy mal, Karin, o es de vivencias? Nada. ¿O es nada más para echar el traguito? No, esa canción me la mandó Oscar Iván, ya lista, que él me dice, tengo una canción que es muy fuerte pero yo no canto esas cosas, y a mí cuando me la mostró... ¿Está arriesgado? Sí, creo que, bueno, creo que ya no estamos en los tiempos de que nada es arriesgado ahorita, creo que la sinceridad de cuando uno se enoja, creo que es lo que a mí me gusta mostrar en la música, el no ser pretencioso, el no estar como con el rollo del, ay, no voy a decir esto porque qué va a pensar la gente, creo que cuando uno se enoja y cuando uno, le llamo a la ley, cuando uno está en todas esas cosas, uno le dice, o culera, o creo que es eso, y aparte que creo que es como que en la producción también, al momento que entra y que va despacio, va creciendo y cuando crece se vuelve un sonido más estridente, más regional, que es agresivo, que es el momento de contar eso cuando ya estás enojado y cuando explotas en ese coraje, que también es un poco teatral la canción, no es nada más, y creo que la gente muchas veces se enfoca nada más en las palabrotas, que dice, pero detrás de las palabrotas hay mucho folclor, porque también es nuestro folclor, también habla de muchas cosas y hay mucho sentido, hay mucha sustancia detrás de eso, solo es cuestión de abrir la mente para poder verlo. Ha habido artistas que se han quejado de norteño, de regional, que hay mucha competencia con el reggaetón y con otros géneros, ¿tú cómo ves el panorama para el regional? Porque le estás echando toda la carne al asador. O sea, yo nunca veo competencia, la neta. Creo que el artista que empieza a ver una competencia con alguien, para mí ya lleva las de perder, porque nunca está enfocado en lo que él puede desarrollar, en crecer en sí mismo, y cuando uno se enfoca en lo que uno le puede ofrecer a la gente y la música que uno puede hacer, y siendo bien genuino, y siendo bien sincero con uno mismo, siendo bien honesto con tu música, creo que de entrada lleva las de ganar, porque ahí no tienes competencia, porque nadie hace lo que tú sabes hacer. Entonces creo que es lo que yo me enfocaba en desarrollarme a mí mismo, desarrollar mi música, desarrollar mi proyecto, desarrollar mi marca, mi manera de vestir, mi manera de mis portadas, la manera audiovisual en que muestro mi música y lo que quiero contar, y creo que cuando tú empiezas a pensar en eso, en voltear hacia enfrente y hacia adentro, como artista siempre lleva las de ganar, cuando empiezas a voltear a los lados y empiezas a ver es que este es el número uno, es que este es el número dos, creo que ya estás perdido, ahí te vuelves como una, malamente una puta de la industria, ¿no? Claro. Veo, pues, influencia de José Alfredo Jiménez, de Juan Gabriel, de Joan Sebastián, de Selena, entre otros. Sí. ¿Alguna vez tú te imaginabas o veías en ellos cómo iba a ser tu carrera, o que tu carrera se pareciera a alguna de ellas? Bueno, yo creo que para mí eso es casi hasta el glado de blasfemar, compararse con Juan Gabriel, compararse con San José Alfredo Jiménez, creo que para mí es algo que me da hasta vergüenza decir mi nombre junto con los de ellos, ¿no? Son unas personas a las que yo tengo como referentes y creo que son patrimonios nacionales y creo que son patrimonios culturales, yo creo mundiales, que son joyas no físicas, ¿no? que tenemos y que debemos de valorar y que debemos de dignificar como mexicanos, porque eso es lo que nos hace a nosotros, ¿no? Creo que un mexicano no puede decir que es mexicano sin saber quién es Juan Gabriel, sin saber quién es José Alfredo, porque a fin de cuentas no hay nada más mexicano que nuestra música y nuestro folclore y dignificarlo, el traerlo de vuelta a la mesa, el enseñarle a la gente y al mundo de qué estamos hechos también y con el respeto posible siempre, ¿no? Y haciendo la mejor música, creo que es el honor más grande que puede brinda cualquier artista a sus ídolos y a las leyendas que han formado la música mexicana y que son los estandartes y los baluartes de México. ¿Qué género estarías dispuesto a experimentar? ¿Y cuál, dices, eso de plano jamás lo haría? Yo creo que ninguno nunca lo haría o creo que experimentaría con esto. Yo siento que los géneros son... La gente que se divide con otras personas por los géneros o que divide la música, creo que ese no es el fin de la música. Creo que el fin de la música es unificar, pasarla chido, escuchar música juntos. Y lo repito, siento que no hay géneros buenos ni géneros malos. Yo siento que nada más hay música buena o que no hay música mala para mí. Entonces, ¿podríamos verte reggaetoneando, cantando corridos tumbados? ¿Y con quién te gustaría hacer algo? ¿Alguna colaboración? Digo, bueno, ya te vimos cantando con Santa Fe este fin de semana, con Camilo. ¿Con quién te gustaría hacer algo? Yo creo que con la gente que tenga las ganas de hacer música, la gente que tenga ganas con fines de hacer música y no, por ende, que haga un corrido tumbado o que haga esto, quiere decir que voy a hablar de las mismas cosas. No puedo usar, creo, sus elementos, sus instrumentos, su manera, su progresión armónica, su progresión médica, pero siempre va a estar pintado con lo que soy yo y siempre va a tener mi esencia. Y por lo menos hoy que he estado haciendo colaboraciones que me ha tocado escribir en eso, creo que se ha notado que es mi pluma, que es mi manera de contar las cosas. Yo siento que uno se puede pasear por todas partes siempre y cuando se sepa acomodar y no quererse meter a la fuerza. Si algo no funciona, pues no funciona y no se mete y no se hace. Pero ahí es donde voy y creo que siempre nos basamos del buen gusto y para exponentes yo creo que nos gustaría hacer muchas cosas. Yo creo que hay bastantes colegas, bastantes amigos con los que hemos quedado y no hemos, por el tiempo que no se da, pero hay bastantes planes de hacer cosas con gente. ¿Qué significa para ti sentimentalmente la boda de YouTube? Uy, una sorpresa. A mí es una sorpresa. Es una canción que se grabó meramente en una borrachera donde, vaya, era sin menor pretensión y era entregarle algo muy, muy de la vibra de nuestro lugar. Que ahí en Hermosillo nos encanta bailar, nos encanta la fiesta y eso es mero algarabía, sin rebuscar nada, es mero folclore mexicano tal cual de la médula y nos damos cuenta que a fin de cuentas esos sonidos tan primales viven muy dentro de nosotros y nos hacen movernos, nos hacen buscar y creo que el éxito de la canción eso fue, que es algo sin rebuscar. ¿Vas a seguir incluyendo los guapangos y todo este folclore en tus próximos discos? Seguramente los fans te lo van a seguir. Sí, la verdad ahorita en este disco no tenemos ningún optempo así como guapangos ni esas cosas como bailables, pero creo que es un ritmo muy rico al que se puede explorar mucho y al que nos encantaría seguir haciendo cosas y que siempre contagia, pero creo que cuando llegue ahí otra vez la ocasión y que llegue de forma natural, creo que pensar en, porque me funcionó la boda del Huitlacoche, voy a hacer otro guapango, creo que de ahí partimos, ahí estamos mal. Como la gente ahora que hicimos cura local que me decía hay que hacer el cura local 2 y yo como soy un contrarísimas cabrón, que no va a existir un cura local 2 aunque haya sido muy bien el cura local 1, creo que es lo que me gusta a mí siempre y creo mostrar otra cosa y sorprender, ¿no? La fama a veces trae malas amistades, muy buenas borracheras eso sí, pero también falsos amores. Sí. ¿Ya está preparado Karim para eso? No hombre, de hace rato, creo que sí, yo soy la mala amistad. Y bueno, también preguntarte, vemos que hay mucho talento en el regional, pero muchas veces las carreras, que veo que tú le tienes mucho respeto a tu carrera, se enfocan de pronto en escándalos, en polémicas, que ya no tienen que ver nada con la música. Sí. ¿Cómo le vas a hacer para no caer o para no andar en chones, bailando, haciendo TikToks o pues hablando de a lo mejor de tus parejas? Sí. Que eso sea el foco. ¿Cómo vas a blindarte de esa parte y también de ese periodismo que se hace en el país? Pues tienes que desarrollar una habilidad de cómo aprender a mandar a la chingada a todo el mundo, que si me entiendes, hay de la manera más correcta posible y la neta cuando te preguntan cosas que pues no va en uno, creo que el enojarse o el decir, es que no quiero que me preguntes eso, creo que uno es más inteligente como para saber sacar de la vuelta esas preguntas y la verdad no peca, pero incomoda, y yo siempre sigo bien sincero y siempre hago y nunca enfoco mi carrera en escándalos ni en esas cosas que creo que... Lo vas a tener guardadito esa parte. Sí, la verdad es como que ni siquiera, no lo platico ni con mis amistades, como para platicarlo por acá es como... Yo siempre me enfoco en lo bueno hoy en día y creo que las batallas siempre, por lo menos conmigo, son internas, yo no ando pasándole malas vibras a todo el mundo y siempre creo que todo el mundo, tanto que escucha mi música o que ve mis entrevistas, que convive conmigo, siempre siente una buena vibra y no siente, ay, este cabrón está aguitado o este cabrón está diciendo esto, no, yo hago mi música y creo que la gente vea eso siempre y mi vida personal y todo eso, aparte que no se me da ese rollo de ser influencer y andarme subiendo con esas cosas porque soy muy flojo para hacer esas cosas. Creo que también le quita atención a lo que yo quiero mostrarle y brindarle toda mi atención y que la gente le brinde toda mi atención, que es mi música, y no acostumbrar a la gente al que tengo que estar subiendo, que voy a comer, que sí me voy a bañar, que sí que me voy a poner, porque a fin de cuentas cuando dejas de hacerlo, la música les viene valiendo tres pepinos y a la gente porque están acostumbradas a que tú les estés dando nota, que les estés dando escándalo, que les estés dando esto y a fin de cuentas te vuelves eso, ¿no? Digo, sé que tienes el tiempo contadito para terminar, pregunto, nada más decirle a tus fans para dónde va tu carrera y qué pueden esperar y si eres futbolero, ¿quién va a pasar a la final? Uy, ¿de la Champions? No, no, de la Liga MX, estamos clásico nacional y clásico regio. Es que no veo la Liga casi, la dieta tengo mucho tiempo, siempre es como preciso de futbolero, no sé. ¿Una América Rayados, ¿te gusta o una América Tigres? No, una América Rayados, yo creo, sí que gane Rayados. ¿Y el mensaje para tus fans? Y el mensaje para mis fans es que nos sigan dando amor, que nos sigan queriendo mucho y también en la UEFA también va a ganar el Madrid, tengo que decretarlo y toda la raza ahí que nos apoya y estamos ahí de corazón siempre haciéndoles música y gracias. Muchas gracias. Gracias. Uy, no me acordaba con ese partido del Madrid mañana. No, no me acordaba. No, no me acordaba. No, no me acordaba. No, no me acordaba. No, no me acordaba.